En el Consejo de Bogotá hubo varios puntos de debate sobre algunos artículos del plan de rescate social. Finalmente, este fue aprobado con 26 votos a favor y 11 en contra. Para algunos cabildantes, la asignación de 1.1 billones de pesos para la continuación del servicio público de la ciudad abre la brecha a la desigualdad y no daría al aporte social que requiere Bogotá. Donde la dignidad de todos y todas tenga el mismo valor y no solamente los grandes negocios que llevan lucrándose 20 años en los que todos invertimos, pero solo unos pocos ganan. Mientras que para otros era necesario un salvavidas al sistema que usan millones de usuarios. Hoy quien más se transporta en Transmilenio son los estratos 1, 2 y 3. y no sería justo aumentar el pasaje a sabiendas que podemos darle una mano para que sigan transportando bajo un nuevo precio. No era necesario tener estos recursos para que el sistema no fuera a detenerse y no se vieran perjudicados las clases menos favorecidas de la ciudad. El Cabildo también destacó los descuentos tributarios, amorosos y el enfoque a educación que se ha propuesto para jóvenes vulnerables.